¡Suscríbete al canal! 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 ah para el puto lobby chaval, para el puto lobby, para el puto lobby, te robo el dacia y me la llevo están buscando todavía Joder, joder Tú, 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 me acabas de hacer 28 chinos aquí todos juntos, bro Hay gente, hay gente, hay gente Corre, corre, corre Cuidado uno, eh A ver, segundo intento Que salía, que salía Cómo se han tenido que quedar Cómo se han tenido que quedar, loco Cómo se han tenido que quedar esta gente, tío Salía Noo Noo Pero, 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 ahí, quieta Ojo perfecto Ojo Mira, que salía quieta, que salía quieta Loco What? Loco Noo No, ahora conduce tú No, no Dame la coche ¿Qué coche? Sí, mátate Los primeros diálogos, vay ¡Dios! No, no No, no 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 No